¿Qué onda gente? CachipoGD. Yo recuerdo que tus videos son streams de Twitch. Así que bueno, les dejo acá el link en pantalla para que vayan y me sigan y no se peoran ningún stream. Adelante, voy a ver el video. ¿Hay memes? ¿Por qué alguien me haría acá arriba? O sea... A no ser que me das cuatro metros... Si no es complicado. Ah, claro, lluvia de grado. Esa es buena. Te parás acá, así, así para arriba. Rico. Mamás muchas, pero como la mía ninguna. Tremendo. Esta es la torta que le regaló Devix a Salo. Age 15-20 Horny, qué rico. 150-200 Fear. Tremendo. Teto. Vos te gachás y yo te la meto. Este lo vi. Ey, creo que estamos cambiando de juego. Parece que estamos jugando a algo más físico y divertido. Vale, me agacho y tú me la metes. Esto es divertido. ¿Quieres seguir jugando? Puedo seguirme agachando y tú puedes seguir metiéndomela. Vamos, vamos. Rijo Horny. ¿Dónde miraba el nene? La vida de un crítico. No. No. Es sencilla en muchos aspectos. No, boludo. ¿Qué es esto? Arriesgamos poco. Amigo, no. Y tenemos poder. Pendejo de mierda. Pero, amigo, ya son pajeros desde nenes. Computadora con CP incluida. Genial, previo doble. No. No. Rar. Fue en marihuana, carajo. Re dormido. Ah, bueno. Al fin te dignaste arreglar el aire ese que no me deja dormir la siesta. Devolverle las pelotas a mi nene. ¿Y qué culpa tengo yo de que tu hijo sea un cero a la izquierda pateando la pelota, boludo? Pero por lo menos juega al fútbol y no toca la guitarra como un fermo de tu nene que no me deja dormir. Ah, bueno, porque tú se toca la batería como los dioses. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué tiene que ver? Y no ponés esa música de verga que ponés todos los sábados a la tarde. Anda la puta que te parió. Anda vos a la ruta. Yo soy yo con Pili. Anda la reputa que te parió. Pero te falta agua venís a golpear acá. Da, cuando te falta azúcar venís a tocarme a mí. Sucio como el orto. Sucio tenemos el culo. Siempre que viene la policía se me acoyan. Anda la concha de tu madre. Anda la cancha, Coco. No. Después de que no me doy cuenta que todos los días venís con una compañera de trabajo diferente. Ah, la mancha de humedad que me armaste en la cocina no me la saca nadie. Que hiciste la cocina con dos pesos. Más vale que calles al perro de ese mierda que tenés no me deja dormir la siesta. Sí, por lo menos no es un gato del orto que está todo el día en mi patio. Ya no sé. Germacio. Amigo, Germacio. ¿Qué es eso? No. No. Gacho, ¿qué es eso? Igual podría ser yo tranquilamente. Podría ser yo. Pregúntenle a cara. Pregúntenle a cara. ¿Qué es eso? Sí. Tremendo. No encuentro ganada para enviar ITP. Eh, creo que tenés que... Eh, ¿cómo era? Tenías que verificarte en una parte, me parece. Messi chiquito. Ese no es Goku. ¿Te sabes el chiste del beso? No conozco el chiste del beso. Cuéntamelo para compartir un momento divertido. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero ahora tú me dices cuál beso. El clásico. ¿El beso de quién? No, bro. Tienes que responder cuál beso. Esta. Redomado. El doblaje castellano de Reyes Unidas estará bueno. El doblaje castellano. Alfred. Travesti tarado. ¿Qué? Pero... ¿Qué? Te pedí un... Amigo, qué asco. ¿Qué? Amigo, le sigue poniendo. Fuchi. Fuchi. ¿Estacionando qué, boludo? Casi te choco. Bajaste y te cago a trompar. A vos te voy a cagar a palo yo, te cago a palo. Te rompo la cara yo a vos. A ver que tengo al nene enfermo, no te puedo cagar a palo. Mañana te cago a trompar. Mañana jueves te cago a palo. Mañana a la tarde te rompo la cabeza. Mañana a la tarde no puedo porque tengo yoga. Mañana a la mañana. No, no puedo a la mañana. No tengo que llenar el nene a la escuela. Bueno, esto es el viernes. El viernes a la tarde tengo que cumplir mi prima. No puedo. Ah, que cumple todo el día. Todo el día cumple. El sábado. No, no, va a romper la pantalla, va a romper la pantalla. Amigo, amigo, no. Las garras. Las uñas en la pantalla, amigo, no. 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 Ay, Dios. Hay que ser retrasado en la vida. Bueno, mirá. Mirá el lado positivo, amigo. Te quedo inalámbrico. ¿Eh? Inalámbrico gratis. No puede ser. Amigo, qué gato horrible. Perdón. Pero qué gato feo, boludo. Ah. Tucu, tucu. De re. No. 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 Creo que me agarro un paro, boludo. ¿Qué le pasa? 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 Venga, sentence using the word mobile. There is mobile number. Occom. ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué? Vuelve a hacer contacto No, no pasa si tengo Yo estaba muy gratis Me iba a armar de la casa No Le ponía pasta de dientes Eh gente, les juro que funciona esto Les juro que funciona Si, si ¿De qué es esto? ¡No! Buenas tardes Detecto biohazard Y la lava Jesse, tenemos que cocinar Tremendo No sabía que los perros ponían estados Conmigo Ya lo vi El gobierno es un invento del gobierno, we De más ¿Cómo, mi amor? No ¡Fuerita de acá! Felicítenme Aprobé mi examen del VIH Tremendo Comproba por mí Atentamente salo Este viejo cachondo Juego como un toro Por bluetooth en todo caso Yeah ¿Qué? No, lo recetivo Hey, hijo me aguó Dijo me aguó Hello ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Para, gato! ¡Para! ¡Sí! Ni nada Ni nada Ah, claro Boludo Eso es algo que impresionante tienen los gatos Le hacen lo mismo que te hacen ellos Y se calman Es increíble, boludo El otro día también había visto un video De un gato que le hacía la doña Le hacía Así Y la gana le hizo Así Y se quedó así Re duro Es como que toman de su propia medicina Oh, shit No Ay, no, pobrecito Se mató Ay, no La pancita Ay, no, amigo Se partió de algo ¿Quién me agarró el gato? ¿Quién me agarró el gato? Qué lindo Mi dog Me pegaba en la cabeza Ay, no Mi dog Mi dog Has eyebrows Es un bonk Ay, qué cara de boludo Ay, qué cara de boludo Entiste La cara de boludo Que tiene Boludo Boludo Es un peluche Amigo Es un peluche No, F No No, I just want to go to sleep Steven I think I did a pretty good job What do you think La cara La cara Ay, Dios Seguimos hablando de ideas, ¿no? Yo soy como Le chupo las ideas De stream ¿Qué? No, en realidad Se la chupó Carrera No No veo a Gervasio Por un ciego de mierda Eh, bonsai Gracias por eso 45 beats Muchas gracias, amigo Sos un grande, eh Te reportaste en ese stream, amigo Viene ahí ¿Qué dijo? ¿Que se la chupó Carrera? Se la chupó Carrera No, en realidad Se la chupó Carrera Tremendo Me cae la risa Ah, te lo vi en Telegram Pintura al óleo Realizada por su esposo Néstor Retratando su particular Visión de Cristina Yo cuando dole el ojo Caro, Sofía y Albert Trabajo muy duro Como un esclavo Exceso en chorra Exceso en la hora de dinero Exceso en corrupción Exceso en grasa Exceso en limpiar fiscal Delincuentes Acabó la fiesta Ahora robo yo Así que Primero discuto Uy, cómo no sé hablar Discurso de Piñera Hacia los Flaites Al saber que Flaites Tremendo Hola What you want you want What you want you want ¿Por qué? Uy Ah, el Discord de mierda Hola 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 Ay Dios Amigo ¿Y tú? ¿Cómo andan? Soy Hernán Y hoy les vengo Vengo a decir algo Que Bueno, sí Julio 3P Amigo Dame una lupa Por favor Te lo pido No se lee absolutamente Nada Esto Qué bonita Tu foto de perfil Dame Sexo Sí Tal cual A ver Chipo Eh Desde acá Top Mejor este más de Chipo Basta No 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 Abigo No Viejo GD Viejo GD Evo Fachero el viejo Igual Eh Está facher Yo con 80 años reaccionado A ITPH Con el pijama Obviamente A la 1 A las 2 Y a las 3 La hormiguita Se perdió Se perdió Jajajaja Boludo Me habías re asustado Acá Me re acuerdo Y me habías re asustado La hormiguita Se perdió Jajajaja Boludo Me apareció Boludo Usted sabe lo que es estar tranquilo Revisando unos disfraces acá Para ver qué ponerle O cómo funciona Y de verdad Te venga un robot así En tu puta cara Así amigo La hormiguita Se perdió Se perdió Amigo O sea Me re asusté Pero mal Ojo GD Chipo maltratador Ganó Maduro ¿Quién ganó al final boludo? Este es el rap de Chipo GD ¿Qué? ¿Qué? Chipo GD Siempre queda un paraguas Salta Calidad así que tienes el humor roto Chipo GD Cada que ve a David Le quiere robar su sueldo Chipo GD A veces te dan muchos tics Que dan hasta risa P Chau P Chau 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 Chau